Luego de las sanciones aprobadas por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos a la Policía Nacional, el opositor Maximino Rodríguez considera que la Corte Suprema de Justicia podría ser la próxima sancionada. Esta sanción a la institución es devastadora, ¿no? Y no solo realmente va a ser la policía como tal, porque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en todas partes del mundo, tienen sus tentáculos y se dan cuenta con precisión quiénes realmente se ponen al margen de la ley. Y en ese sentido es posible, creo yo, que la próxima institución o poder del Estado que podría ser sancionada es la Corte Suprema de Justicia, que es la que ha estado coludida de forma mucho más abierta para violar los derechos inalienables de los nicaragüenses. Obviamente el Ejército creo yo que será una institución que mientras no quede totalmente claro su posición, si es apegado a la constitución política, entonces se podría ser acreedora de esas sanciones. Pero creo que esa va a ser una de las instituciones últimas que puede recibir unas sanciones. El restablecimiento de las libertades públicas puede evitar que se continúen aplicando medidas por parte de la comunidad internacional. La forma de evitar más sanciones es obviamente regresando al cauce democrático. Respetar la ley, respetar ese pacto social que está roto en Nicaragua y obviamente todo eso significa que deben de haber elecciones libres, democráticas y transparentes donde se debe respetar el derecho a elegir y ser electo a los nicaragüenses. Pero además se debe respetar todos los derechos humanos de los nicaragüenses. Recordemos que la misma constitución nicaragüense en el artículo 46 constitucionaliza todos esos pactos internacionales en materia de derechos humanos. Nicaragua ha firmado esos pactos en materia de derechos humanos y que hoy realmente los viola de forma flagrante. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Noticias 13, Anduriña, Ortiz.